¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos. Otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí de Arreglos de Poca M. Estamos echando ganas aquí a los videitos para tener mucho contenido y esperando que les guste todo lo que estamos haciendo aquí en el estudio de grabación. Y como les había comentado, vienen muchos más videos. En esta ocasión pues vamos a hacer un videito que siempre me andan preguntando por ahí en algunos mensajes. Entonces preguntas de precios acerca de las percusiones, ya sea la SP-D-CX Pro, la SP-D-CX S-S-S-X, ya hasta se me revuela la lengua. La SP-D-30 que son básicamente, es una de las percusiones más populares aquí en mi canal. Y siempre me andan preguntando los precios acerca de esas máquinas. Y en este video pues les voy a mostrar más o menos los precios. Vamos a ir al internet, para los que de repente no quieren ir al internet y buscar los precios si quieren saberlos más directos. Pues aquí se los voy a dejar en este video más o menos cómo andan de precios. Este tipo de percusiones por acá en el área de Estados Unidos. Yo sé que los precios pueden variar dependiendo de la zona donde vivas. Si vives por ejemplo en México, pues no sé qué precio pueda variar. En Centroamérica, Sudamérica, pues puede ser un poquito diferente por el tipo de moneda. ¿Cómo se dice? O dinero, ¿no? El tipo de moneda. Entonces, en este video les voy a decir los diferentes precios que hay para estas máquinas. Para los que en un futuro quieren adquirir una de ellas, pues ya más o menos van a tener una idea de lo que hacen. Y también les voy a explicar un poquito de lo que hace cada máquina para que tengan una idea de cómo trabajan también las máquinas. Por si no saben los suscriptores nuevos que se acaban de suscribir a mi canal. Así es que suscríbanse a mi canal. Los invito a que le den like a este video. Lo compartan con sus camaradas. Y por supuesto, como les digo, pues se vale compartir. Se vale compartir para que tengamos más tendencia aquí en las plataformas de YouTube. ¿Ok? Vamos a la computadora y ahí vamos a ver los precios, a ver qué tal. ¿Ok? Vamos. Bueno, pues vamos ahorita con... Bueno, ya están viendo mi página aquí. Ahorita como está mi página para los que quieran venir. Y pues se pueden suscribir a mi canal. Suscríbanse a mi canal aquí, que lo tengo pues aquí en cortito. Para que le den like y lo... Pues me sigan, ¿no? Ok, vamos a ir a ver ahorita lo que cuestan las máquinas. Por ejemplo, la nueva, la SPDCX Pro. Usualmente andan en unos precios. Yo en lo personal le he ordenado cosas de aquí de esta tienda que se llama Sweetwater. La recomiendo porque para mí es muy seguro aquí en Estados Unidos. Y el precio más que nada regular, así como para la SPDCX Pro. La nueva que está ahorita, pues anda costando 1,199 dólares, casi 1,200. Haz de cuenta que con unos casi 1,300 dólares, con Toy Tax, aquí en Estados Unidos, es lo que viene costando la... Perdón, la SPDCX Pro, que es la máquina ahorita que está en tendencia a lo más nuevo. Entonces, esta pues tiene la capacidad de cargarle samples. Tiene muchas más opciones ahorita que la SPDCX. Pues como saben, siempre cuando sale una máquina nueva, pues están caras. Están, pues como están de moda, pues sí tienen un precio muy alto. Ahorita pueden ver que están 1,199. Pero como les digo, con Toy Tax y pues envío y todo el rollo. Viene saliendo como unos... Bueno, aquí lo dice. Mil... No. Mil... Como unos 1,250, 1,300 dólares. Ahora, aquí también te dice que te la pueden enviar con ya... Con la base. Con el paquete, pues con la base para que se ponga la máquina. El bundle que dicen de todo el equipo de... Pues de... Pues la percusión, ¿no? El stand, lo que va abajo, lo que sostiene la percusión. No sé cómo le llaman la clampa. Lo que sostiene pues la percusión. Pues lo vienen dando que en un precio de más o menos... Como 1,269 dólares. Todo el paquete, pero pues... Haz de cuenta que ya van a ser ahí como 1,300 y algo... Casi 1,400 dólares con... Con Toy el paquete, con Toy el stand, con Toy este... La clampa. Y acá pues acá de este lado... A ver... Sí, es la... La clampa. Donde se cuelga la máquina y donde se... Atornilla la... La otra máquina. Más no te dice si venden el stand. Ahí, estuve en un error ahí, disculpen. Este, sí, estoy en un error. Solamente es el... La clampa y el... A la... ¿Cómo se dice? La perillita donde se cuelga la... 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 Se atornilla la... La SPSX, lo que va atrás. Entonces, eso te lo venden en 1,269 dólares. Que pues... Básicamente... Pues como 1,350... 1,400 dólares con Toy Tax. Ahora si compras la... El stand, el stand lo están vendiendo... Están vendiendo... Básicamente... Eh... Como 194 dólares. Pues ya saldría como 1,500 a 1,600 dólares. Ahora eso si lo compras por separado, ¿no? El stand. Pero creo que había ahorita una opción donde puedes comprar todo el paquete completo. Está por aquí así. Es este... Paquete que está por aquí. A ver, a ver... Mi internet está un poco lenta. Bueno, aquí está el bandolador. Así que este es el paquete que te venden aquí en esta tienda que se llama Craft Music. Viene el cable. Viene la... Pues es... ¿Cómo se dice? El... La mochilita donde se va a cargar la máquina. Este... Viene... La máquina. Viene el stand. Viene... Eh... La perillita donde se atora la máquina. Y... Pues viene con unas paquetas. Este paquete te lo venden en 1,359 dólares. El paquete este que... Pues realmente pues sí conviene comprarlo. Yo creo de esa manera. Ya te vendría saliendo... Pues básicamente casi igual. 1,360. Eh... Ya... Con taxes... 1,450. Entre 1,450 a 1,500 dólares. Te viene saliendo todo el paquete ya de la máquina. Más o menos. O sea... Eh... No quiere decir pues que... Sean los precios. Así que diga yo con ToyTax. Que tenga la razón. No. Pero más o menos este... Cuánto te saldría esta máquina con todo... El... El kit. Ahora... Si quieres comprar pues todavía la... SPDS-X. Que todavía es muy buena. O sea... Esa no creo que vaya a pasar de moda muy pronto. Porque todavía tiene muy buenas opciones. Yo tengo la mía y aún... Sigo trabajando muy bien con ella. Está la edición especial. A ver... ¿Dónde me la manda? Acá está. Este... Todavía cuesta 999 dólares. Viene con 900 sonidos. Eh... Es de 16 gigabytes la memoria. Entonces... Básicamente lo que lo hace especial esta máquina es que tiene más memoria. Entonces... Preferible comprar pues la... La SPDS-X... Eh... La regular. Que... Que viene... Que cuesta 879 dólares. Casi como 100 y algo. 130 dólares menos. Este... Que la roja. Y hace la misma función. Entonces... Ahorita están en 879. No bajan de precio. Aún... Yo cuando compré la mía. Eh... Que salió nueva. La SPDS-X. Pues si me la... Vendieron en 1300. Con todo el paquete. El Sten. Eh... Como se dice. La clampa. Perdón. La... La perillita. Donde se con... Se atornilla la... La máquina. Y pues básicamente fue eso. Y... Pues la bolsa. La bolsa donde puedes cargar la máquina. Pues si las venden como de 100 dólares. Aquí está más o menos. El... La... La bolsa para poner las máquinas. Y... Básicamente es el precio de estas dos máquinas. Ahora de la SPDS-X. A ver... La SPDS-X. La SPDS-X. Esta máquina pues... Todo el bundle. Todo el paquete. Te lo vienen vendiendo casi en... 959. Todo el paquete pues se lo vienen vendiendo casi... Pues casi mil y algo. Mil dólares y algo. Para la SPDS-X. Lo que es este... El Sten. La clampa. La perillita. Te venden... Ah, pues te dan también las sillas. Está bien. No está mal. Las baquetas. Cables. Pues no está mal el día. Casi mil bolas. Porque realmente... La máquina por sí sola cuesta... Vamos a ver... Por sí sola. La están vendiendo por... Por... 869 dólares. Y pues la... Lo que tiene esta máquina... Pues que tiene muchos sonidos básicos... De lo que tocamos los gruperos. Lo que tocamos todos los tropicales. Todo lo que es... La música cumbia. Este... Tiene muchos sonidos que se usan... Algunos géneros. Y... La única cosa que no puedes cargarle samples... Como lo es la SPDS-X Pro... Y la SPDS-X... Este... Pues es X no más. Esa sí les puedes cargar samples. Les puedes cargar sonidos. Y esta pues no le puedes cargar sonidos. Más que nada... O la puedes usar solamente para disparar... Este... Samples de... Directamente de la computadora... O de algún programa. Pero... Eh... Pues de todos modos trae buenos sonidos esta máquina. Trae buenas percusiones. Trae buenas timbales. Trae muchas cosas buenas. Entonces por sí sola cuesta... 869. 99. Casi... 900 dólares. Este... Con Toy Tax. Y envío. Así es que... Esos son básicamente los precios de estas máquinas. Para los que estaban preguntando... Pues se los dejo aquí definidos en este video. Esperando pues que les sirva de... De gran ayuda. ¿No? Así es que... Pues gracias por mirar este video. Este mini review de los precios de las máquinas. Ese... Roland. Que están ahorita... Este... Por ahí en... En algunas tiendas. Que creo que ya... Casi la mayoría tienes que ordenarlas. Ya casi no las tienen en display. Estas máquinas. He querido ir a algunas tiendas. Y no las tienen en display. Y tengo que ordenarlas. Entonces... Eh... Ahí están los precios. Los que querían saber más o menos... Eh... Cómo trabajan estas máquinas. Ahí les expliqué un poquito. Esperando les sirve este video. Para los que... Quieran obtener su próxima percusión. Gracias por ver este video. Como siempre les digo. Éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.